Fecha de lanzamiento oficial de Watch Dogs, por fin la tenemos y Ubisoft ha confirmado. Esa filtración que se hacía durante las últimas horas por parte de una cadena de tiendas que decía que Watch Dogs llegaría a las tiendas el próximo 27 de mayo. Bueno, pues ya es oficial esa fecha, quedaros bien con ella, 27 de mayo, lanzamiento de ese increíble Watch Dogs, esperadísimo título que deberíamos de estar disfrutando desde estas pasadas navidades, pero que no ha sido así. Ya sabéis, juego de mundo abierto en el que vamos a tener que luchar contra un gran sistema futurista a través de un teléfono móvil. Vamos a poder hackear y piratear un montón de cosas, ya veremos cómo se cuece luego todo en la parte jugable de este Watch Dogs. Lo cierto es que buena pinta tiene y lo más importante, como ya digo, ya tenemos su fecha de lanzamiento, 27 de mayo. Desde luego son muchas las ganas que tenemos de disfrutarlo. ¡Gracias!